la estrella de dramas y minó nuevamente fue el centro de rumores de romances un medio especializado en espectáculos lo vinculó con la artista de kpop y actriz yonu la agencia de ambos artistas negaron romance pero algunos netizens no les convencen tanto así que vamos a hablar en este vídeo de todas las repercusiones y también vamos a repasar quiénes han sido las mujeres que pasaron por la vida de y minó así que agarra tu tacita y no te muevas el vídeo de hoy es realmente para relajarse un ratito con pochoclos con tu tecito y tal vez para darlo antes de tu drama favorito es que la noticia del supuesto romance de y minó en corea también fue un suceso estamos hablando de uno de los actores coreanos más famosos y dispatch es un medio que como algunos blogs lo titulan debe ser la pesadilla de y minó porque suele lanzar estos noticiones de posibles romances esta vez la protagonista de la supuesta historia de amor fue yonu que fue miembro de momoland pero en 2019 salió del grupo y se dedicó a la actuación decían que y minó de 34 años y yonu de 25 salían hace cinco meses según dispatch festejaron el cumpleaños de yonu el primero de agosto en la casa de él que previamente fueron a ver una película en el cine en el auto de y minó que solían frecuentar porque viven a cinco minutos de caminata y afirmó que lo que los unió fueron sus hobbies los videojuegos y ver películas dispatch presentó fotos como evidencias en donde se ve a la actriz caminando o por subirse al auto de y minó bien hasta ahí lo que dijo dispatch de modo casi inmediato luego de la publicación la agencia de y minó y m entertainment sacó un comunicado negando el romance dijo que eran conocidos amigos pero no novios y que se habían juntado para ir al cine pero que estaban con amigos y en total eran cuatro personas la agencia de yonu mld entertainment a su vez dijo en un principio que no sabía y que iba a chequear la información con la actriz que al estar en pleno rodaje de drama les era un poco difícil contactar y finalmente un día después también negó una relación sentimental bueno esto es lo que hay pero los netizens no se conformaron con estas respuestas y salieron con diferentes especulaciones aclaramos son conjeturas especulaciones por un lado los netizens repasan lo que sucedió con otras noticias de romances que había publicado dispatch en relación al actor dos de ellas terminaron siendo verdad y fueron los romances del año en ese momento estamos hablando de pan minión con quien coincidió en el drama city hunter en 2011 dispatch había publicado fotos de ellos y admitieron la relación pero en pocos meses anunciaron la separación luego está la famosa sugi otra primicia de dispatch probablemente su relación fue el romance público más largo que se le conoce al actor estuvieron juntos más de dos años y medio desde 2015 a 2017 entonces algunos opinan que tal vez negaron el asunto ahora con yonu pero quién sabe qué podrá pasar en un tiempo igual aclaremos también hay otros netizens que cuestionan la credibilidad del medio dispatch el otro punto de análisis para algunos netizens es porque la agencia de ella lo negó un día después como que les parece un poco raro que hayan tardado un día para verificar una información bueno eso es lo que dicen y para algunos netizens inclusive hacían una linda pareja por lo que lamentan que lo hayan negado y recuerdan lo que había dicho y minó en algún momento sobre su mujer ideal que era una mujer independiente pero con un costado un poco ocurrente y espontáneo que sea graciosa bueno dicen algunos blogs que yonu es bastante así y todos conocen la pasión que tiene el actor hacia los videojuegos y ella también había dicho en entrevistas que podía estar ocho horas jugando y ustedes qué piensan les gustaba la pareja bueno de las fotos de dispatch otros se dedicaron a investigar los detalles con lupa por ejemplo el auto que manejaba y minó es un hyundai genesis g90 o las zapatillas son de un modelo que sale como 900 dólares y hay otros que vieron en el asiento de copiloto de y minó a otro hombre por lo que también se preguntan quién será ahora de todo esto salió otro tema escándalo en los diarios de corea claro sabemos que corea está atravesando uno de los momentos con más casos de coronavirus e inclusive muchos artistas han sido contagiados como les conté en este vídeo no y las autoridades han establecido restricciones en reuniones sociales que después de las 18 horas se permite que se junte un máximo de tres personas ahora como dijo la agencia de y minó si la juntada fue con amigos y en total eran cuatro personas los netizens y los medios empezaron a preguntarse estaban en infracción sanitaria bien este es el otro tema que se desprendió de los rumores de este romance a tal punto que en y en salió aclarar que esa reunión con amigos se produjo el primero de julio cuando aún no había este tipo de restricciones por otra parte quienes han seguido a y minó por años afirman que el actor es de reconocer sus noviazgos y lo hace público como que no suele tener problemas con ello por lo que si realmente estuviesen de novios muchos consideran que lo habría admitido lo cierto es que por supuesto las revistas del corazón siempre especulan con rumores por ejemplo se acuerdan cuando se hablaba de una posible vinculación con bachine quien fue su protagonista en el drama a los herederos o con king go un con quien trabajó en un éxito reciente the king eternal monarch pero ninguno de estos rumores fueron confirmados bien como les anticipé era un vídeo de sobremesa y minó acaba de terminar de filmar su nuevo drama pachinko y onu va a aparecer en un nuevo drama de kbs dali and cocky prince que comenzará el próximo 22 de septiembre espero que se hayan entretenido un ratito como yo una pausa en el día viene bien no de vez en cuando gracias por estar ahí del otro lado firme con la campanita de youtube y también gracias por seguirme por mis otras redes sociales cuídate si cuídate que eres súper valioso o valiosa y nos estamos viendo en un próximo vídeo con otra historia coreana